hola qué tal amigos yo soy Bones y el día de hoy aparezco por primera vez aquí en mi canal de Bones Productions para hablarles sobre el Resident Evil 7 como pudieron ver en mi vídeo anterior del unboxing del juego luego lo compré ayer ya hoy lo pasé es un juego muy corto según la ficha final me moré nueve horas y media en pasarlo la pregunta que nos trae acá es ¿fue un buen juego? ¿fue un mal juego? ¿vale la pena? realmente está a la altura de sus entregas anteriores las originales no el 4, no el 5, no el 6 las originales cronológicamente hablando del cero al código verónica primero que nada este juego es entretenido pero nada más su primer y segundo escenario es un buen juego de horror en su primer y segundo escenario que es donde más sientes tensión el juego tiene armas tiene enemigos te mantienen la silla y centrado la primera casi las dos primeras horas pero el gran problema del juego no es mal no es un mal juego debo decirlo pero es bastante frustrante porque el juego tiene un gran problema grandísimo problema y es precisamente esto lo que hice acá que el juego el gran problema del juego es que se llama Resident Evil 7 bueno el 7 dejemos la de la parte pero se llama Resident Evil 7 y este sobre todo la carácter y este es el problema el gran gran problema del juego la verdad el juego no está a la altura de lo que es Resident Evil aunque es verdad el juego ocurre en el mismo contexto de las entregas anteriores ocurre después del Resident Evil 6 pero técnicamente hablando como juego como juego es entretenido pero como Resident Evil se va para el piso podía estar iba bien al principio pero ya mientras vas avanzando vas leyendo te va cansando el juego no es nada difícil realmente lo intentan creo que trataron de que el juego aparentara ser difícil pero no lo es tal vez sería aunque también no lo creo sería difícil para alguien que nunca jugó los clásicos la verdad el juego es más para alguien que ha seguido la saga desde el 4 esa es la verdad del juego intentaron hacerlo más de horror más tensionante pero como dije es para para alguien que ha seguido más la saga desde el 4 no tienes que matarte la cabeza resolviendo rompecabezas ni de cómo abrir puertas es muy fácil no hay mucha exploración si tienes que explorar no es lineal el juego eso lo reconozco tienes que explorar pero es muy mínimo no tienes que explorar tantos reducido tiene muchas referencias al recién uno buenos antagonistas tiene gran potencial pero ya cuando avanzas en la historia especialmente cuando después de tomar la decisión más importante del juego se va para el piso se va para el piso porque la verdad incluso antes se va para el piso antes de tener la pelea con el segundo jefe el juego se empieza a ir para el piso solo que cuando después de que toman la decisión es que se cae completamente el juego es un un injerto no es que el injerto el juego es un plagio el juego es completamente un plagio nada tampoco diríamos que es un plagio es prácticamente una copia tampoco no quiero decirle copia difícil hallar una palabra pero el juego es es un juego muy extraño la verdad desde que salió la primera demo se me hacía que era bastante extraño principalmente el hecho de querer hacerlo en primera persona era más que obvio sobre todo la ambientación que le dieron en esa demo era más que obvio que Capcom quería tener el éxito que tuvo la demo de Silent Hill que lamentablemente fue cancelada pero la primera vez que lo vi yo dije es prácticamente igual un hombre en una casa donde ocurren cosas extrañas la cual tiene que salir en primera persona es que Capcom quiso hacer como un injerto básicamente es un hacer un Silent Hill con referencias a Resident Evil si lo hubieran puesto Fear hubiera tenido más sentido el juego es eso Fear con menos disparos Fear rompiendo cajas y abriendo cajones porque tienes que abrir bastantes cajones es que si es que de verdad el jefe final es muy frustrante la pelea final también es frustrante no es compleja la única pelea que fue compleja fue el la del primer jefe pero más por por lo técnico del juego por la jugabilidad me dio pelea la verdad fue complicado por la jugabilidad la verdad lo de nunca me ha gustado el hecho de que de tener que pelear cuerpo a cuerpo con arma blanca en juegos de primera persona no me gustas nunca me ha gustado gráficamente en los escenarios el juego es muy bueno físicamente en los personajes es horrible sobre todo las las expresiones faciales y el pelo es horrible desgraciadamente no hay zombies es lo más triste de todo la verdad es un juego puede que divide a la gente hay muchos que les guste estamos a los que no nos gusta muy creo que personalmente yo lo hubiera aceptado más si tuviera otro nombre pero por el hecho de llamarse recibe nivel tiene una carga muy grande que que me baja la nota no me gustó incluso el 6 no si incluso el recibe nivel 6 hasta ganas de volverlo a jugar pero es muy poco el 5 pues tenía sus recompensas para seguirlo jugando también tiene recompensas pero el 4 también especialmente porque al igual que en el 3 cuando consiguias armamento infinito tomabas venganza especialmente lo que es el 4, 5 y 6 cuando tienes lo son específicamente para cuando consigues armamento infinito lo disfrutas acabando con todo el que se atraviesa también lo haces sin el armamento pero ahí lo disfrutas más pero la verdad es muy tedioso no no se si por el hecho de que sea primera persona pero su exploración es mínima y la verdad no que ninguna de las peleas me me llamó tanto la atención como dije la primera pelea es entretenida pero tiene truco y ya después de que descubres el truco es muy fácil ninguno no me dan ganas de verdad de volver a jugar el juego como pasa con las anteriores entregas por cierto saque el final malo ni queda por sacar el buen final que me dan ganas de volverlo a jugar me da pereza especialmente el escenario del barco me da mucha pereza volverlo a pasar se debe decir que el juego toma giros pero no son giros inesperados la verdad son cosas muy muy predecibles el juego tiende a ser predecible tanto en lo que te va a pasar mientras vas jugando con los enemigos que te vas cruzando como en el argumento ya que prácticamente te lo están gritando eso de acepta su regalo todo eso te lo está gritando me parece bastante tedioso volverlo a pasar la verdad no lo voy a hacer no tiene nada que me que me atraiga sé que va a salir un DLC pero ni eso buen punto fue lo que pasó con las demos sobre todo las últimas pero fue algo bueno y fue algo malo en la demo te matabas o por lo menos los que lo hicieron primero quien no sé cómo lo hicieron quien no sé cómo lo hicieron o si fue el que Capcon soltó o cómo como se hacía el puzzle de la mano eso no está eso no está los puzzles con el dedo y la mano eso no está eso no aparece en la demo te matabas la cabeza principalmente si era la primera vez que estabas jugando para resolver eso pero esto aquí no está aquí no te matas la cabeza los puzzles se resuelven muy fácilmente son muy evidentes como dije solo hubo uno que si me costó un poco que tuve que hacerlo pero más o menos al azar y los personajes la verdad no son nada nada atrayentes no no me parece ninguno un personaje memorable ni los villanos ni los protagonistas no son nada memorables ya no sé si Capcom planea sacar un Resident Evil 8 porque lo único que reveló el juego fue que al final Umbrella sigue siendo de las suyas pero me dejó bastante confundido el hecho de que Chris aparezca ahí en Umbrella puede que para otros no pero la verdad el juego me pierde en un rato y el argumento me pierde y no porque sea complicado sino porque me aburre ni que ya le preste mucha atención ya que mucho de lo que leía no no me decía que hacer sino que era más de argumento ni me perdía pero aparte de que Chris ha bajado de masa muscular se ve más flaco creo que ya no se ha tomado la proteína pero en fin es eso Resident Evil 7 es un juego que al principio te mantiene en la silla pero ya después lo personal te va perdiendo ya lo único que quieres es acabarlo pero como por compromiso no porque realmente quieras saber qué pasó no acabas más por compromiso no es un juego que desafíe tus habilidades más por decir que me gustó del juego sus dos primeras horas tiene buena ambientación no me gustó la jugabilidad realmente no es algo a lo que estoy acostumbrado cierto que cuando la primera vez que jugabas Resident Evil al principio la jugabilidad te costaba pero te adapta recuerdo que me costó mucho adaptarme pero acá no es tanto por adaptación como dije las reacciones del personaje son muy lentas en resumen Resident Evil 7 es un juego en mi opinión decente hizo mal Capcom al querer llamarlo Resident Evil la verdad no creo que los juegos no veo la forma en que los juegos anteriores influyeran en este pero bueno en lo personal no me gustó la historia personalmente no me gustó el juego principalmente porque la historia misma se hunde a sí mismo muy descarado y creo que fue más con este juego ocurrió lo mismo que ha venido ocurriendo con la franquicia prometen más de lo que cumplen y se terminan yendo por otro camino la verdad Capcom creo que le sería mejor si finalmente viéramos el remake del Resident Evil 2 y personalmente del Resident Evil 3 realmente me gustaría verlos con gráficas de esta era que estar sacando juego y juego y juego vale la pena jugarlo es difícil porque hay un público para todo como dije para mi está más enfocado en el público que ganó la franquicia después del 4 para aquellos que pasamos los originales creo que es muy frustrante no me agrada eso es solo una opinión personal como dije iba bien según de solo gran error llamarse Resident Evil pero en fin eso es solo una opinión personal es un juego confuso interesantemente confuso con un pésimo desenlace pero habrá quienes les va a gustar mucho habrá quienes lo van a odiar y eso es lo bueno de las diferencias de opiniones Conclusión Resident Evil 7 como un Resident Evil es un pésimo juego es un buen juego de horror un mal survival horror y un terrible Resident Evil bueno amigos eso fue mi opinión sobre este videojuego creo que no hay nada más que decir solo que trataré de conseguirme el 0 y el remake para esta nueva generación que la verdad extraño esos esos viejos esos grandes juegos amigos amigos eso fue este video el video de hoy si a ustedes les gustó Resident Evil 7 si no les gustó gustaría que me lo hicieran saber en la caja de comentarios espero que este video les haya gustado si es así los invito a suscribirse a este canal a darle me gusta y a compartirlo y a compartirlo con sus amigos tratar de hacer más videos mi próxima opinión va a ser sobre la película de Resident Evil que sale este viernes ya veremos como le va eso fue todo por hoy yo soy Bones y los veo en el próximo video hasta luego